Está transmitiendo Oriental, dale, seguro, Barna. Seguro, como allá, a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Mientras el partido sigue en borrador, son de esas inversiones fuertes que ha hecho Peñarol y que no ha tenido un retorno deportivo, ¿no? La de Leo Coelho. Hay tiro libre que va actuando el equipo de Nero. La pelota colocada por Ría, Ría, lanza cortita adición de Monzón, Monzón más atrás, ¿eh? Presionaba Peñarol. La pelota adición de Mauro Gucuché. Bueno, un partido que de la escala del 1 al 10 apenas llega a 4 puntos. La pelota para May, con Sebastián Fernández. Peina Fernández, Fernández para May. May coloca la pelota abierta, vendrá al centro. Esfrico al segundo palo y logra puntear Lucas Hernández. Corner que va a levantar Danubio. Higa Promo, 44 años, catarata, 6 días, con entradas a parque, 369 dólares. Higa, el mejor viaje de tu vida. Viene el corner cortito, la pelota por abajo. Va Danubio, ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Danubio a la pesca May! Tomó esa pelota que quedó bollando. Los zagueros y goleros Peñarol, incluido. Con Sol en contra, vino el levantamiento de pelotas de la derecha. Y la verdad es un mérito para May. El partido muy malo. Pero May ha tenido una disposición y una movilidad que hemos destacado 4 o 5 veces en lo que va de nuestra narración. Pasó a ganar Danubio a los 15 minutos de fin de May. Los zagueros estaban en otra cosa del club Peñarol. Y May, con disparos cortos, precisos, potentes, deja sin asunto al golkeeper Cardoso. Pasó a ganar Danubio en su cancha. Hay mérito de May, como le decía Máximo, sin dudas. Apareció solo en el segundo palo, pero hay también un grosero error defensivo de Peñarol. Hay un hombre que pica el primer palo, nadie lo acompaña, lo dejan libre. Mete el centro rastero y después también la saga de Peñarol con Coelho lesionado. Descuida la presencia de May. Un falso 9 acostumbrado a definir y a convertir goles en Danubio. El partido era discreto, chato, monótono, pero estaban las polémicas que salpicaban el segundo tiempo por los goles anulados a Peñarol. Da la nota a la franja, gana por gol de May y la cosa no está sencilla. Hábitat, hacemos la vida más fácil.